Con este marchesito que suena y dice así La promotora ABC Homenaje a la señora Alicia Y me está de fiesta la canción que voy a seguir de gana La guapa de los peñales en tu belleza y la gracia sin pan Y me está de fiesta la canción que voy a seguir de gana La guapa de los peñales en tu belleza y la gracia sin pan Y me está de fiesta la canción que voy a seguir de gana Así es, milima criolla, alegría y calanera la tierra Debe ser coronada donde nació la marinera Y me está de fiesta la canción que voy a seguir de gana Y me está de fiesta la canción que voy a seguir de gana Así es, milima criolla, alegría y calanera la tierra Debe ser coronada donde nació la marinera Que con un cajón que repite en los barrios de arriba y al caño Le dieron ruido montes y mandríguez Pa' veces que hoy es vos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh! Es por eso que me ha vencido y me diga, a la ruta de paz y de calidad. Pregúntale por el vida tu conciencia, si es que ha sabido por responder a la conciencia. Pregúntale por el vida tu conciencia, si es que ha sabido por responder a la conciencia.